Tú dices que soy Conchita, que soy bíblica, la que expulsaron del paraíso terrenal, pero no digas que soy una serpiente, que yo nunca, nunca le dije a Eva, coja manzana y zámpatela. Yo nunca le dije a Eva eso, yo le hacía cosquillitas y entonces se escuchó una voz que imponía, parecía que había un equipo de muchos decibelios. Y entonces, dijeron, tú te vas ahora mismo de aquí y te condeno a arrastrarte y a comer polvo. Que hay que ver las interpretaciones tan maliciosas que se le han dado al polvo. Pues eso, ahí lo dejo, porque me vas a decir que salgo por peterera. Mira, Conchita, escúchame lo que voy a decirte. Eh, se está grabando. Hola. Se está grabando. Y entonces, pues, cuéntase a uno a la gente. Tú solo tienes que contar a la gente. Pues yo no he terminado de decir lo que tenía que decir, porque la voz siguió y me dijo y condeno a todas tus descendencias. Es lo que va malamente me cayó. Y bueno, bueno, pues, yo creo que nos vamos a quedar ahí. Tú, tú estás quietecita, domingo. Y lo que vamos a hacer es que ya tendrás tiempo. Ya tendrás tiempo porque te echaron del paraíso hace 3.500 años. Bueno, así es que, bueno, ya diremos, ya digas tú lo que pasó y lo que no pasó. Ahora me dejas a mí que yo me aporto bien. Y me dejas a mí que yo tengo que dirigirme a personas también. Hola, chicas y chicos. A partir de ahora, voy a presentarles un programa que se va a llamar Conchita y la Contadora de Cuentos. ¿A Conchita ya la conocéis? Hola. A Conchita ya la conocéis. Otro día diremos quién ha creado Conchita, ¿verdad? La Contadora de Cuentos la tenéis aquí presente. Vamos a hacer un larguísimo viaje. Donde nos va a llevar Conchita. Que por otra parte no vamos a decir que es una serpiente. Eso nos vamos a caer. Vamos a ir a la antigua Mesopotamia. Donde dicen que nació la civilización. Que fue la cuna de la civilización. Diremos algunas cosas de si a eso se le debe, se le puede llamar civilización o no. Ahora mismo lo vamos a dejar ahí también. ¿Sabes? Vamos a ir en busca de nuestras ancestras. De la huella de nuestras ancestras. Y vamos a contar el tiempo por miles de años. Porque no existían los minutos, ni las horas, ni los días, ni los años. Se contabilizaba al tiempo, no como hoy, sino por miles de años. La arqueología está desenterrando la prehistoria de la humanidad. Y solo podemos contarlo el día de años. A lo que se está desenterrando, nosotras vamos a darle y a ponerle nuestra imaginación. Y vamos a hablar de ello, ¿por qué no? Ha caído en mi mano un libro de Gerda Lerner, La construcción del patriarcado. Llevo mucho tiempo planteándome, ¿lo tienen que leer todas las mujeres? ¿Lo tenemos que leer todas las mujeres? ¿Qué hago yo para decirle a las mujeres que tienen que leer este libro? Yo voy a hacer referencia a él. Voy a contarles muchas cosas del libro, muy interesantes. Pero ustedes, tenéis que leer el libro. El libro se inscribió hace 26 años. Pero claro, falta la opinión de todas nosotras. El conocimiento que podamos aportar. Vamos a descubrir lo que dice la autora que es muy interesante. Y es esto. ¿Por qué desde hace 5.000 años se empezó a construir la subordinación de las mujeres a los hombres? A esta importante pregunta, hay que darle una respuesta feminista. De mujeres feministas, pero feministas. Vamos a saber cositas, muchas cositas. Y desde una interpretación de mujer, vamos a decir qué pasó y qué no. ¿Por qué han contado los hombres demasiadas cosas? Sin nuestro permiso. Hay otra cosa que Gerda Lerne dice y que es muy interesante. 5.000 años de subordinación de las mujeres a los hombres, no fue cosa de hombres solo. Las mujeres tuvieron algo que ver. Desde luego, a estas alturas de la película, no vamos a buscar culpabilidades, pero reconocimientos. Pasaron y pasan cosas terribles, muy gordas y debemos, como mujeres con conciencia, decir, hasta aquí llegó Quintero. Se acabó. Porque hace unos 300 años, un grupo de mujeres abrieron los ojos y empezaron a decir, esto se tiene que acabar y plantearon, ¿por qué se escribe la historia cuando nosotras hemos trabajado como ellos? Y sin embargo, es nuestra huella la que se invisibiliza. Si hay dos géneros, ¿por qué es el de nosotras el que nos cuenta? Y hay cositas que a mí me gustaría plantearle a los hombres. A ellos tenemos que plantearle algunas cosas. No vamos a someter a juicio la historia. Pero hacernos justicia, que ya es cura. Y también es cosa vuestra. Y tenéis que comprometeros a decirle a esas ultraderechas que vienen ahora planteando cosas que están más vistas que algunos títeres. Porque además nosotras no vamos a permitirle ni a la ultraderecha ni a nadie que a las mujeres nos lleven a la casilla de salida de nuevo. Vamos a contar la historia de las mujeres abriendo caminos y cerrando heridas. Y vosotros, al ladito nuestro. Nosotras tenemos mucho que ganar. Y ya lo hemos hecho con respecto a lo que vino pasando durante 5.000 años, hemos conseguido muchas cosas. Pero ustedes, ustedes, no tenéis ustedes cositas que ganar. Así que, chicas, tenéis que dar vuestra opinión. Tenéis que decir si os gusta este programa, si no me gusta. Programa tras programa, me despediré preguntando a Conchita. ¿Esto que hicimos hoy es hablar de mujeres o no? Sí. Ahora esperamos a ver lo que decís ustedes. Hasta luego.